No deja de emocionar siempre a pesar de que uno está en este oficio y no está buscando mi premio, mi reconocimiento porque finalmente uno está luchando por lo que cree, por el colectivo, porque ya como nacimos, buscando una forma de hacer canción que reflejara que reflejara la violencia de nuestro pueblo. Tampoco nos fuimos haciendo carnes de eso y claro, hemos hecho un largo camino ya, cumplimos 47 años y hemos hecho todo un recorrido junto con nuestro pueblo. Gozamos y disfrutamos lo que fue esa hermosa primavera de Vende, sufrimos el norte y seguimos luchando como muchos de ustedes en nuestro país hasta que nos expulsaron el año 81, cuando volvíamos de una gira de Europa. Fui hemos expulsado a París, a Francia y después decidimos ir a México para cescarnos. En nuestras raíces, bueno, y vino el retorno, un retorno que también vivimos llenos de gozo, pero que también se fue de un poco, se fue poniendo raro y se fue oscureciendo un poco ese arcoíris que todos soñábamos. Entonces creo que eso es lo que todavía hoy día seguimos, seguimos también al lado de ustedes y seguimos con nuestra canción, reflejando y cantando quizás la historia que nos ha tocado venir a todos juntos, así que nada más que agradecer, agradecer esta distinción. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Llegué a un hombre ayer, hoy vive sólo su hijo Manuel, buscas a un padre, quiere saber dónde puede estar. Un saludo. Su llanto ardiente Tenía cinco años el día que Su madre dijo Tenía que fue La lluvia El cuarto hotel Sobre la cama Ya sé una vez A la noche y al amanecer Corré hacia el cuarto Buscando ver Su madre dice Dijo Manuel Tal vez mañana Tenía que fue La lluvia Se dio Soñando el día El de su cuento De anochecer Su madre entonces Dijo Manuel Solo lo siento Por detrás De esta celda donde lo Todo lo ha confiado La sonrisa Amada mía Yo me desalgo En la ausencia De tus manos Y me duermo Oh, sin tu universo Que es fuerza y vida En la esperanza De los hijos De los hijos Que quedamos Pero si muero En la desdicha De no verte más Levántate Recórgueme No ha sido hermano El sacrificio De la carne De mi cuerpo De mi cuerpo Hasta siempre amor Hasta siempre Siempre Usted me busca Y no me encuentra Pero no estoy aquí Soy como usted No he desaparecido Yo soy de nuevo vivo Escucho grandes sonrisas Y todos deben de robo Usted me busca Y no me encuentra Pero no estoy aquí Jamás me fui Cuando terminó la escuela Y aunque muy tarde sea Y ya buscando la verdad Usted bien me encontrará Pero no estoy aquí Donde jamás me fui Estoy aquí Y a veces canto Y a veces canto Se pueden ver Y ya 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 Vuelvo a saciar mi ser de ti Vuelvo, vida vuelvo a vivir en mí Vuelvo, vida vuelvo a cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando, vive en los amantos Más justicia será en su tiempo Vuelvo a saciar mi ser de ti Vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país 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 Gracias Gracias